En este tercer domingo de Pascua encontramos un itinerario de reconciliación. Nunca como ahora habíamos necesitado con tanta urgencia procesos de reconciliación. Nuestra sociedad está polarizada. Mucha violencia, mucha inseguridad, muchos desaparecidos, muchos ejecutados, muchos feminicidios. Lo estamos viviendo, queridos hermanos. La violencia continúa dejando heridas profundas. En nuestras comunidades se extraña la unidad, la reconciliación. En nuestras familias también queremos la paz. En nuestra sociedad y en nuestras familias se asoma la discordia. En nuestra sociedad se asoma la venganza, el odio. Por esto y más podemos rescatar de este evangelio unos pasos para la reconciliación. Tenemos que hacer algo nosotros, empezar nosotros mismos. Tenemos que recomponer el tejido social. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanta violencia? Primero pues tenemos que asumir con suficiente madurez que la reconciliación la inicia no la parte culpable, sino la parte consciente. Jesús había sido traicionado por sus amigos, por sus colaboradores más cercanos y hasta lo habían negado. Sin embargo, es él quien toma la iniciativa para el encuentro. Tenemos que vivir en la cultura no de la muerte, no del descarte. En la cultura del diálogo, de la reconciliación, de la escucha. Segundo, es indispensable salir del círculo vicioso de la desconfianza que genera la traición y la violencia. Tercero, el reconocimiento mutuo. El encuentro interpersonal, sin confusiones ni distancias absurdas. El proceso de reconciliación ofrece la posibilidad de que estos últimos se involucren corresponsablemente en el encuentro. Tienen que ofrecer lo que poseen, incluso lo más inmediato. Y por último, ambos, víctima y verdugos, inocentes y culpables, deben abrirse a la necesidad de recrear, buscar y hasta de inventar nuevos espacios de encuentro. Seguramente para indicar que los espacios que se generen deben garantizar el encuentro verdadero, la convivencia fraterna, la apertura de nuevos horizontes. Y es lo que nos falta. ¡Gracias!